Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento, con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo. Bienvenidos a esta tercera edición especial de las Creative Talks en este fin de década y en esta ocasión hemos hecho una selección de las mejores series de la década. Fernanda Rocha, bienvenida a las Creative Talks. Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy emocionada y a la vez nostálgica porque ya se va a acabar y ya no vamos a grabar podcast en este año y eso está triste. En cuanto, este es el penúltimo programa, la próxima semana grabamos uno más y ya, terminamos con un 2019 que en muchos términos fue caótico, pero que celebramos con estas ediciones especiales que son totalmente ajenas a lo que hacemos todo el tiempo en las Creative Talks, pero que han sido tremendamente divertidas. Así que iniciamos con las Creative Talks. Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron y ahora estás aquí. Bienvenidos humanos a este podcast que habla de tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk. Bienvenidos a las Creative Talks Podcasts, un podcast presentado por Blackboard, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World. Ok, bienvenidos a esta tercera edición especial y penúltima del 2019 y de la década. Y vamos a hacer un recuento de las series que más nos gustaron en todos estos 10 años. Y recuerden que también en esta casa, en digso.com, tenemos dos podcasts que hablan de cine y que hacen reseñas increíbles. La Lenterna Mágica con Miguel Cane, que le mandamos saludos. Y Filmsteria con Salón Rojo, Penny Oliva y Josué Corro, al que también les mandamos un abrazo. Así que vamos a iniciar con nuestra síntesis de las mejores series de la década. Fernanda, qué decisión tan difícil después de haber pasado por una cantidad de series impresionantes esta década. Sí, al mismo tiempo me hace pensar en las cosas que inviertes tu tiempo. Es decir, cuántas cosas vemos, hacemos, vivimos y no nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta, obvio, porque estamos ahí, pero me refiero que se te olvidan. Y de repente dices, es que también vi esto y no está en tu top 10. Entonces te hace pensar si neta valió la pena verlo o no. Entonces también por eso sirven estos ejercicios. Es un poco terapéutico saber en dónde vas a invertir el tiempo. Tienes razón. Hay tanta oferta de contenido que recuerdo los noventas y no quiero sonar como ok, boomer. Pero creo que cuando platicábamos que íbamos a rentar filmes o películas o no sé, nos tocó desde Videocentro. Ah, claro, que esa era una cosa padre, porque chéquense, sí, ya nos vamos a escuchar como abuelitos, pero es verdad. Cuando ibas a Videocentro, cualquier lugar a rentar una peli, estaba padre en el sentido de que tenías esta conciencia de que uno tenías que pagar por ella. Ir y era toda una odisea, odisea de escoger entre las pelis que estaban, ¿no? Porque además podías físicamente caminar entre los pasillos, ver las portadas, leer las reseñas y arriesgarte, ¿no? Porque no había tanta información sobre la peli. El internet no es como era hoy. Tu información era con base en revistas de cine. Ajá. Y en la televisión abierta de repente pasaban cápsulas de las mejores películas que tenías que ver, etc. Ajá, exacto. O si eras muy aventurero y decías, me valen las reseñas, pues te aventurabas a una cosa nueva que quizás era un fraude, pero pues ahí estabas arriesgando tu vida. Claro, y ojo, estamos hablando de aquel entonces cuando en los Videocentros todavía ni siquiera había DVDs, o sea, eran VHS beta. Y entonces era todo, era rico porque era tu decisión, tu tiempo, tu dinero, tu línea de tiempo porque tenías que regresarla, ¿no? Entonces era una serie de factores para tomar una decisión. Entonces. Espera, espera, luego venía el momento crítico donde la rentabas y tenías cierto tiempo para verla. Entonces había una valorización real del tiempo donde decías, güey, no me puedo hacer, güey, no puedo pasarme porque te cobraban, o sea, no era que tampoco que te cobraban millones, pero pues para la edad que entonces tenías, pues no tenías tanta lana como para estarla gastando en este, ¿cómo se llama? Multas de tiempo que se te pasó, entonces. Por lo tanto, hacías toda una escena, o sea, el hecho ver películas era muy importante, tanto que le dedicabas tanto esfuerzo, dinero y tiempo que realmente tu selección era muy importante y por eso recordábamos las cosas, porque había tanto. Porque había toda una experiencia a la hora de ver, pero hoy con tanto contenido, entonces hay cosas que ahorita que estábamos haciendo la lista, yo me di cuenta de güey, vi esto y ya no me acordaba y está tristísimo porque ya hablando en serio y haciendo un poco la analogía con la vida que estamos viviendo, con este, con este, con esta idea que nos han hecho creer que más es mejor y que el éxito solo se alcanza de una forma y es teniendo más y más y más, llámese reconocimiento, dinero, no sé, lo que ustedes llamen más, que sí me preocupa un poco en el sentido de, pues no es cierto, ¿no? O sea, creo que al igual que todas las cosas no hay una forma de ser humano, no hay una forma de ser exitoso y quizás deberíamos bajarle dos rayitas a esta rapidez que tenemos, pues porque creo que no nos va a llevar a ningún lado y que estamos forzando una máquina que es nuestro cuerpo, que es nuestra vida, que son muchas cosas y quizás me estoy escuchando súper romántica, pero sí creo que hacer este listado, al menos a mí, me ha hecho reflexionar en las cosas que a veces les das mucho significado, mucho tiempo y no lo tienen y no lo valen y otras cosas que podrían tener más valor para ti, pasar tiempo con la gente que quieres, pasar tiempo contigo, que a veces no haces porque renuncias a ello por perseguir otras cosas que al final no valen la pena y pues eso no está chido, ¿no? No, no está chido. Ahora, quede distinto en nuestra selección de esta década. Creo que por primera vez vemos con mayor intensidad o más bien como jugador más importante, ya no los macro videocentros, ya no las tiendas de DVDs, ya son plataformas online y creo que eso también nos lleva a otra línea distinta, donde había canales solo de paga satelital o por cable, ¿no? Y ahora ya tienes acceso online a HBOs y estás ampliando tu capacidad de contratación de servicios de streaming y por primera vez creo que todas mis series seleccionadas están por arriba del 70% vistas únicamente por canales online, lo cual eso representa un nuevo tema, una nueva era en cómo los humanos consumimos ahora los contenidos y por ahí un poco de cómo también las plataformas ya empiezan a jugar con la narrativa. Así que ante este contexto, Fer, arráncate con tu primer... Bueno, sí, me voy a arrancar, pero también tienen que saber que en el 70% de esta ocasión coincidimos John y yo. O sea, cada quien hace su lista. Claro. Y esta vez coincidimos en el 70%, lo cual estuvo bastante interesante. Recuerden que esta lista no está hecha bajo ningún argumento, no sé, de la vieja escuela de análisis de cine, ¿no? Está hecho solamente de las cosas que nos... Solamente porque me gusta y porque puedo. Nos gustaron y ya está. Y representan algo muy importante para nuestras vidas. Ese es el único criterio con el cual fue seleccionada esta lista. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, voy a empezar por la de la menos favorita a la más favorita. Va. De la menos favorita de mis 10 es La Casa de Papel. Ok. Porque es una novela, ¿no? O sea, es como un poco de comida... No voy a decir que no cae en el... Es como una barrita de esas que tienen un chingo de azúcar. Que no cae... Está entre la línea de comida chatarra y comida nutritiva. Así. Eso es La Casa de Papel. Y me gusta en el sentido de que es un contenido en español, ¿no? Y que tiene un plot interesante. Es decir, plantea una cosa que... Como que este sueño guajiro del asalto al banco perfecto, ¿no? Que solo se había tocado en películas y ninguna serie había como hablado de esto. Y que todo es como estrategia. Aunque la segunda temporada a mí me pareció ya como... Como solo... Como una receta donde alguien repetía... Ah, estamos logrando esto. Ah, pero no se esperaban que esto iba a pasar, ¿no? O sea, como que eso me aburrió un chorro. Pero la primera sí me... La disfruté mucho. Tiene cenas icónicas que tú odiaste. Ah, sí. Tengo... No, no, no. Las odié por tu culpa. Claro. No, porque además tengo que decirles que John se quedó mega traumado y empezaba de la nada. Así, te los juro. De la nada. Vela, chao, vela. Y yo, güey, ¿qué está pasando? Chao, vela, chao, chao. Así, así. Y se ponía así. Y yo, obvio, por eso la odié. Porque era todos los días escuchar a John recitar Vela, chao. Y era como... Todavía me acuerdo en las reuniones cuando íbamos a centro y estaba Chapu y este... ¡Qué horror, sí! Charly, ¿no? Centro, como saben, es uno de nuestros clientes. Y tenemos las juntas a las manos. Y entonces ahí estaban trabajando este... Charly y Chapu. Y entonces de repente en la junta también salían los tres con estas cosas. Sí, cantábamos los tres el Vela, chao. ¡Qué horror! ¡Qué perroso! Fue una de las escenas... No, pero fue una de las escenas... Lo que pasa es que habla de hermandad. Sí, es como mucha camaradería. Es un tema de dudes. Es como de, mira, estamos portándonos mal. Estamos haciendo una gran travesura. Estamos yendo con todo el sistema. Es como este bromance que le dicen. Es un bromance. Es absolutamente un bromance, ¿no? Como en la película última de Scorsese hay un bromance ahí. Totalmente. Ahí luego podemos platicar eso. Sí. Pero bueno. El tema es que sí. Yo creo que de todas las series españolas que he visto en mi vida, ¿no? Que han sido pocas, la verdad. Porque uno tiene un problema de idioma. No les entiendo cuando empiezan a hablar muy castellanizadamente. Y a una velocidad en la cual no estamos acostumbrados a escuchar. Entonces se vuelve muy complicado el entendimiento. Pero esta serie creo que hace muy claro el arco narrativo. Creo que la forma como nos lleva a lo largo de la historia en estas tres temporadas. Porque fue... La primera y la segunda fueron como un shot, ¿no? Se ha parado por una línea de tiempo. Luego viene la tercera. Y el año que viene, viene la conclusión de la historia. Creo que me encantó. O sea, me agarró. Es un thriller lleno de acción, de nostalgia, de intriga. Argumentos que solamente puedes entender si eres parte de la cultura hispana. Algunos comportamientos de los personajes mismos. Hay personajes inolvidables. Y creo que permeó la cultura. Porque, ¿sabes cuándo te das cuenta que permea la cultura? ¿Cuándo intentan robar el banco en la Casa de Moneda en México? No, no, que por cierto tuvieron éxito. No, oye, buen punto, ¿no? Lo había pensado. Cuando llega Halloween y te das cuenta que el uniforme está ahí, ¿no? Y entonces te das cuenta que esto va mucho más grande. Y que trasciende a la plataforma digital. Y se convierte en parte de las opciones para poder celebrar un momento en particular en la vida offline. Creo que la Casa de Papel, Fer, sí coincido. Es la menos importante de las más importantes de esta década. Estuvo en nuestro listado. Y también yo coincidí contigo. Creo que pasamos muy buenos momentos viéndola esta. Y todavía falta la conclusión que se va a hacer en el 2020. Esperemos que cierre increíble. Y que Helsinki y todos los que están ahí nos vuelvan a sorprender junto con el profesor. En historias que ya no sean tan predecibles. El último bloque fue absolutamente predecible. Y yo tuve un amor final porque tuve oportunidad de viajar a España, a Madrid. Y estuve frente al lugar donde se grabó. Entonces tengo un romance también analógico de las cosas donde se graban las cosas y ocurren las cosas. ¡Vamos! 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 Estás escuchando Creative Talks Podcast. Mi primera, que también es una coincidencia entre tú y yo. Tú, cuando te fuiste el año pasado, Fer hizo una gira mochilera en la página de Mochileros. Saludos a toda la comunidad allá, que son impresionantes. Fer se fue a Europa durante veintitantos días. Y eso fue el año pasado. Y yo tuve oportunidad como de conectar con contenidos que Fer me había dicho. Ay, tienes que ver esto, tienes que ver esto, tienes que ver esto. Y como ya Fer no estaba y no me estaba como cuidando de qué consumía. No me estaba chingando. Entonces me puse a ver Ricky Morty, que era como de mis grandes pendientes de los contenidos que no podía dejar. Y me quedé alucinado. Creo que esta animación para adultos de Adult Swim se convirtió realmente en mi serie animada favorita de la década. Por el tipo de contenidos que maneja, por la capacidad intelectual que tiene cada uno de ellos. ¿A dónde te lleva respecto al pensamiento creativo que hay detrás de cada capítulo? De estas posibles realidades, dimensiones a las que puedes acceder capítulo tras capítulo. Realmente sí está impresionante. Creo que Ricky Morty nos lleva a un nivel de intelectualidad, a un nivel de conversación, a un nivel de mundos paralelos que podrían existir. Y que yo cuando estoy en cada uno de estos capítulos, me sumerjo intensamente en cada uno de ellos. Creo que definitivamente no hay quien haga competencia a la forma en cómo me hace sentir y pensar cada capítulo de Ricky Morty. Inclusive hay capítulos que tengo que volver a ver dos o tres veces después de una línea de tiempo. Porque me dejan tan vibrado, tan tocado, tan alucinado. Parece una droga intelectual. Que no puedo. O sea, mi vida se cierra a la posibilidad planteada en cada uno de estos capítulos. Y creo que estos viajes con Rick Sánchez y Morty Smith, abuelo y nieto, ¿no? Se me hace una de las relaciones, otro bro, ¿cómo dices tú? Bromance. No, pero ahí es menos porque no tiene la misma edad. Lo sé, pero hay un bromance entre los dos. Lo que sí creo, y complementando lo que dices, porque además esta es una de las series en las que coincidimos, es que este planteamiento tan nihilista me encanta. O sea, eso es lo que me parece realmente atractivo. El no somos nada, no somos importantes, ¿no? Y en realidad nada existe. Esa cosa me alucina. Porque además es algo que he pensado. O sea, que seguro todos hemos pensado en algún momento, güey. O sea, y esta forma como de ver las cosas. Mi capítulo favorito es donde están como en el mundo del mundo del mundo del mundo. Impresionante. Me encanta. Y que cada uno, o sea, todo fue creado por Rick para alimentar el coche que tiene, bueno, la nave que tiene. Y tuvo que crear estos mundos de energía que a su vez inventaban otros mundos de energía. Está impresionante porque, o sea, el simple hecho de concebirlo, ¿no? Es como, claro, o sea, ¿quién te dice que no estamos en uno de esos mundos? Sí, exacto. Entonces, es muy divertida, es muy divertida. Además, como que es como si estuvieras en ácido, ¿no? Porque hasta los colores, la música, ¿no? O sea, está hecha, pensada como para darte un shot de algo en tu cabeza. O sea, son unos genios estos güeyes. Sí, te inquieta totalmente la mente. O sea, si tú dices, ay, voy a ver algo en Netflix tranqui para dormir. Algo tranquilo. Y ves Ricky Morty. No, no lo es. No es la posibilidad correcta. O sea, sí es como para darte, es como si te dejaras de caer de cabeza de un edificio donde atraviesas del madrazo y se te prenden las neuronas. Eso me pasa con Ricky Morty. Y no puedo ver más de dos seguidos. O sea, es uno y paro. Y me pierdo. O sea, tengo que meditar para entender la existencia, la posibilidad de este lugar. Qué genio las personas que están detrás de esta serie. Creo que Ricky Morty me emociona tanto como cuando descubrí de niño cuando había South Park. O sea, sentí la misma emoción. Ok. De cuando descubrí South Park. La misma como atrevimiento, ¿no? Es como, uy, es muy divertido. Es como si estuvieras haciendo algo mal, solo que en esta parte de mi vida se siente tan bien. Claro. Hola a todos. Soy Rick. Saben, cuando conocí a Hombre Pácaro, él era... Escuchen, no soy el hombre más amable del universo porque soy el más inteligente y ser amable es algo que la gente estúpida hace para mejorar sus opciones. Sé que no he sido discreto sobre lo poco que confío en el matrimonio. Nunca pude hacerlo funcionar y eso que puedo transformar un hoyo negro en un sol. Así que a cierta edad te preguntas, ¿cuáles son las probabilidades de que sea real y no solo una mentira? Porque nos da miedo morir solos. Porque, ¿saben? Así es como todos moriremos solos. Oh, Dios. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Pero, pero, el asunto es que el Hombre Pájaro es mi mejor amigo. Y si él la mata a mí, pues, entonces yo también. Por la amistad, por el amor y por mi más grande aventura hasta ahora, abrirme con otras personas. Muy bien, pues, pasemos a la mía, que ya me quitaste Ricky Morty. Ah, no, no, me lo quitaste, pero. Eh, The End of the Fucking World. Me encanta. Es que soy darks, pero sí tengo corazón. Entonces, me gustan las películas, contenidos que muestran el amor sin ser tan pinches románticos, asquerosos y ridículos y cursis. Y como este amor real de, güey, el amor apesta. O sea, siendo honestos, el amor apesta. O sea, entonces, me gusta eso de The End of the Fucking World. Porque el amor apesta. Y es así, lo muestran así. Y es como, güey, está de la chingada. Y es esta misma persona que te hace sentir hype y que te hace sentir down al mismo tiempo en diferentes momentos, en distintas circunstancias. Pero no puedes dejar de estar porque humanos, ¿no? Y nos gusta esto. Y por eso me encanta. Y además, la actuación de ambos me parece increíble. Pinches adolescentes así como haciendo las cosas. Como un adolescente actúa de esta manera tan estúpida, absurda, pero con tanta razón filosófica desde el punto de vista de ellos. Me encanta y me encanta cómo muestran esta parte de, neta, hay momentos en la vida que estás dispuesto a hacer todo por alguien. No importa qué. O sea, obviamente en la serie lo llevan al extremo, ¿no? Pero me gusta eso y me gusta la narrativa y me gusta la fotografía, la paleta y color. O sea, me parece hermosa. O sea, creo que si tuviera esa edad diría, no mames, quiero ser como ellos. Así, sí, sí, tuviera morra, ¿no? Obvio, obvio, o ya no. Y que te maten a la cárcel. Sí, es como, güey, que es que sí. O sea, la verdad, esa serie me hizo cuestionarme como, güey, ¿qué es la vida? O sea, ¿qué haces de tu vida? Como que, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo estúpido? O sea, ¿y qué? ¿No? Es como, es muy irreverente, es como muy, ¿y qué? ¿Y qué si lo hago? Sí, lo entiendo. Yo no me dejé seducir tanto como tú. Me hizo enojar, ¿no? No está en mi listado. Pero, ¿cómo disfruta la música? La música me parece sensacional. Esta actitud, como si mezclabas, no sé, tipo Kill Bill con un coming of age. Y de repente sucedieran cosas tan malas que terminan en el hospital y con muertes. O sea, es interesante. O sea, sí, sí, es cierto. La vida es, la vida sucks, ¿no? O sea, es como, la vida pesta en muchos sentidos. Y ellos lo llevan a un grado donde ya lo aceptamos, ¿qué? Es interesante. Esta desfachatez de los personajes. Eso, eso me gusta. Esta arrogancia de la niña. Siento que me faltan tres pesos de esa actitud. Ya, 2020, ya, me la voy a pasar ahí y ya. Es que ella luce como si entendiera todo de la vida. O sea, es como, ay, me voy a casarse, ¿no? Es como, niña, ¿sabes? Hay tanto, tú desde la perspectiva. Ojo, estoy hablando desde una perspectiva de un tipo que nació en el 81, con 38 años. Ves eso y dices, güey, yo no estaría tan seguro de la decisión que estás tomando. Pero es que es justo eso. O sea, es como, güey, ¿cuántas cosas estúpidas no hemos hecho? O sea, por más inteligente que seas, por más centrado en algún momento de tu vida, has hecho una cosa que dices, güey, ¿por qué demonios hice eso? Y está bien, está bien. Me gusta eso. Hay que normalizar lo raro, ya. The End of the Fucking World, sí, es esta serie incómoda que te puede fascinar o la puedes odiar, pero difícilmente ignorar. Este es el fenómeno de The End of the Fucking World. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Somos adictos a las tendencias. Las compañías nos pagan por obtenerlas. Así que nos preguntamos, ¿por qué no compartirlas con ustedes también? Es muy difícil, totalmente difícil, que me guste una novela. Muy, muy difícil. Ya sé, ¿por dónde vas? Y sí, pero sí, Big Little Lies. Ah, y aquí pon por favor el... Ya está de fondo ahora mismo. Muy bien, muy bien. El Big Little Lies sí me parece una de las series que me atrapó. Ojo, tengo que decir algo importante. Nicole Kidman es una de estas mujeres que haga lo que haga, tiene mi atención. Y no solo por ella respecto a su físico, sino por la actitud que demuestra y por la exquisita decisión de papeles que ha tomado en toda su carrera. Tiene una carrera intachable. Interesante. O sea, neta, yo si fuera actriz, o sea, como que aspiraría a tener una carrera y una reputación como la que tiene Nicole Kidman. Definitivo. Y cuando sé que Nicole Kidman está metido en un proyecto, es como de, ok, está bueno. Nunca pensé que una novela donde Nicole Kidman saliera fuera tan importante en mi vida. Y sí, el Big Little Lies se convirtió en esta novela, esta drama, ¿no? Llena de sarcasmo, con la perspectiva femenina de cómo se ataca la vida en ese lugar en particular al lado de la costa, que puede de alguna manera reflejarse en muchas de las cosas que tú eres como ellas y que sufres como ellas. Y anticipa ciertos momentos que tú has vivido y de repente ves en ellas el cómo lo van a resolver y lo resuelven. Y sí nos llevan como a una síntesis de lo que podría ser la vida a finales de la década. Es decir, es una vida que no importa si vives en México o en Tokio o al lado de la costa, se parece en términos de los planteamientos humanos que están jugando cada uno de los personajes de esta serie. Me envolvieron. Me parece una serie desde una perspectiva totalmente femenina, lo cual se agradece porque de repente solo hay la postura masculina y siempre es los mismos planteamientos de poder y todo lo que hablamos nosotros los hombres. Tocan temas como la violencia machista, que es una parte del plot importante de la serie. Y sí le da vuelta historias de estas mujeres enfrentadas con la realidad en donde están haciendo lo posible por sobrevivir, por entender, por obtener la mejor partida posible de la vida. Y me veo reflejada en ellas. O sea, creo que la parte femenina que tenemos dentro de todos los seres humanos de alguna manera sale en esta serie y la disfruté de inicio a fin. Además de que está acompañada del soundtrack que es fascinante. Bueno, y nada más para complementar, estoy de acuerdo contigo, no está en mi listado, pero sí estuvo buena. Y además de Nicole Kidman, que por supuesto es perfecta y hermosa, pues están las otras actrices que también me parecen brutales. El papel de la suegra, que es esta... Ay, se me olvidó el nombre. La clase de El Diablo, ¿viste a la madre? Sí, se me olvidó el nombre. Bueno, ella, ya sabrán quién es. Es un elenco impresionante. Sí, el elenco está súper padre. Y sí, sí me gustó, pero no está en mi top ten. Lo siento, John, por desilusionarte. Qué difícil, porque te imaginas que toda la selección de personajes termina en... No, no me agradó. No, pues no lo digas así, se oye horrible. O sea, sí me gustó, pero no está en mi top. A ver. Meryl Streep, muchas gracias. Esa mera, sí, esa mera. Además está esta... ¿Cómo se dice? Reese, Widerspoon. Widerspoon, ajá. ¿También? O sea, creo que... Todas, todas son perfectas. En mi adolescencia crecí con sus películas. También está la nieta de este, la morenita. Bueno, ya luego platicamos de eso. Pero bueno, el punto es que sí estuvo buena, pero no está en mi lista. Y quien sí está en mi lista, mi siguiente es... Estás escuchando Creative Talks Podcast. De House of Cards. House of Cards, pues ya saben que es esta serie donde lastimosamente ya no podemos hablar tanto de este morro de Kevin Spacey. Pero bueno, pues es que ni modo, así es. Hay que separar un poco al autor de su obra o no, dependiendo si lo quieren hacer. Pero sí, me parece que es una serie como... Siento que es como un clásico. O que se está convirtiendo y se va a convertir en un clásico. Por la temática, la era, la postura, todo lo políticamente incorrecto que de ninguna forma cabría hoy en este momento. Creo que nos los mostró la serie, ¿no? Y que además habla de estos temas en los que estamos inmersos de alguna forma u otra todos. Entonces, pues me gusta. Me gusta por eso. O sea, porque por la temática, por la actuación, por las cosas que toca. Incluso también por las cosas que pasaron detrás de escenas, ¿no? Y creo que es una serie que está ahí, que se va a quedar y que vale la pena. Yo no sé, Fer, cómo... O sea, el aporte histórico de esta serie es enorme. Ajá. Fue de las primeras series en la historia de la humanidad que se construyeron algorítmicamente. Sí. Es decir, mezclaron temas con personajes y a partir de ahí armaron la historia que, by the way, estaba en paralelo con lo que estaba ocurriendo en la vida nacional de los Estados Unidos. Y te dejaba entender qué significaba el juego de poder dentro de la Casa Blanca y cómo estaban estas esferas conectadas. Yo no sé cómo esto se va a leer a 20 años. Por ejemplo, alguien que se siente a ver House of Cards, si lo va a ver como un ejercicio histórico nada más y va a sentir el mismo sentimiento de haber vivido en paralelo mientras eso estaba al aire, ¿no? O estaba online. Creo que es un golpe en la mesa interesante de lo que ocurre cuando juegas en la línea del tiempo en paralelo. Y ya veremos cómo envejece. Creo que también muchas de estas series pueden ser muy interesantes en la selección de la década. Pero como van envejeciendo, van teniendo un segundo o tercer giro y de repente adquieren mucha relevancia y otras la pierden. Creo que House of Cards peligrosamente tiende a perderla por este tema de la línea del tiempo tal cual. No está en mi top, no está. Me perdió desde la segunda temporada. Me perdió a mediados de la segunda temporada. Ya también se había convertido ya en una novela política y que ay, ay, ay. Pero no puedo decir que los personajes en escena, los personajes puestos en la serie, perdón, son absolutamente potentes. Ella es fabulosa. Y sí, es muy interesante. Él también, él también es famoso. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Hay una serie que es una culpa de nosotros. O sea, verla fue como culposo. ¿Cuál? Pero no culposo a lo negativo, sino culpa de como ser humano. Dices, no mames, yo hago eso, ¿no? Creo que American Horror History, en cualquiera de las temporadas que veas, nosotros comenzamos con Freak Show y luego nos la seguimos, ¿no? Creo que las American Horror Stories son must, son perversas, son depravadas, son dulces, son pequeñas antologías de maravillas que son puestas en una serie de momentos, personalidades, de brujas, de magias, de personas deformes, de momentos que te horrorizan. Ojo, no es una película de terror y que te saca sustos. Es una película que lleva al extremo el pensamiento de terror de la humanidad. Es un pecado verla. O sea, yo sí veo a varios padres viendo esta escena, o sea, viendo esta serie de Netflix y al otro día tienen que dar misa sintiéndose culpa de ¿por qué vi esto? ¿por qué vi esto? O sea, sí es algo que cuestiona tu humanidad desde el punto de vista del horror. Sí, del horror, horror, no el terror. Del horror. De la perversión. Son dos cosas diferentes. Y lo logran, o sea, creo que tú puedes tener tu serie favorita de American Horror Story. La última que dice es ¿cómo se llamaba? ¿Así lo? Esa no la hemos visto, están nuestros pendientes. Creo que hay que verla en esta última temporada. Sí, ya, hay que aventar. Es más, hoy la vamos a ver, vamos a ver de qué va. Pero creo que sí, se convirtió en una de mis series de la década que me mantuvieron, que sentí cosas cuando la vi, que me horroricé, que sentí perversión. Que critiqué y de repente me vi reflejado también dentro de ese lugar. Estás procesando Creative Talks Podcast. Mr. Robot. Uf. Es una chulada. Me encanta, me encanta el plot, me encanta él. Es que Mr. Robot es como lo que hacemos todos los días en Black Bot, puesto en serie. Solo que nosotros no nos chingamos a las compañías todavía. Sí, o sea, yo podría, para los que no saben, en mi tiempo libre me dedico a hackear. Entonces, yo podría ser él, en muchos sentidos. Me identifiqué mucho con él, con lo que hace, con la forma en que mira al mundo de esta forma tan... Hostil. Hostil. Pero verdadera. Y debo confesar, sorry por la gente que nos está viendo, no lo tomen personal, pero mis habilidades sociales son muy pocas. Por muchos sentidos, ¿no? Como todos, traumas de la infancia, prácticamente. Pero el tema es que... Por eso es que me identificaba mucho con él. Por esta hostilidad que sienta hasta hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia la crítica que hace. Y estos monólogos que tiene consigo mismo, hablando sobre lo mal que estamos, lo mal que hacemos. Y como esta cosa de hartazgo, y de al mismo tiempo no poder escapar, porque estás ahí, en esa maquinaria, intentando funcionar, ¿no? Y eso, pues obviamente me hizo creer toda la serie y entender desde dónde está construido el guión. Y además, pues con esta cosa de la tecnología, ¿no? Por eso Mr. Robot, de que somos tan vulnerables y no nos damos cuenta y que hacemos tantas cosas que no deberíamos hacer, pero aún así las hacemos. Y también creo que muy sutilmente el tema de la complicidad, que para mí ser cómplice de alguien, para mí vale más que amar a alguien. Para mí ser cómplice implica un nivel de compromiso muy cañón. Y entonces la forma en la que lo muestra la serie me encanta, porque sí, no puedes ir por la vida, sobre todo con ese hastío y ese hartazgo de la humanidad, solo necesitas a alguien. Y ese alguien puede ser tú mismo en otro nivel o alguien más físicamente. Entonces esa analogía de las cosas me parece increíble. También me parece que está muy bien producida el guión, las tomas, lo que... Elliot Anderson es impresionante como personaje. Sí, sí, sí. Impresionante. Y sí, o sea, todo lo que ocurre en esta serie es lo que nos pasa a nosotros, con excepción de la droga. Nosotros no nos drogamos y no tenemos estos problemas de qué es real y qué no. O sea, esa parte es la única que no, pero siento al 100% cada una de las cosas que ocurren dentro de Mr. Robot. La siento, la vivo. Pues mira, en el término de droga es como una vez yo escribí un blog post, lo voy a buscar y luego se los mando, donde decía que todo mundo tenemos un amante. Y con amante no me refería a una persona con quien engañas a alguien, sino todos tenemos un punto de desfogue, un punto de fuga, que para mí eso son las drogas también. O sea, en este caso, en la serie, ese güey consume drogas porque quiere escapar de la realidad, pero creo que todos de alguna forma u otra intentamos hacerlo. El mismo hecho de ver series es un escape de la realidad, entonces creo que al final del día todos consumimos drogas de alguna forma, todos tenemos esta necesidad de pronto salirnos de esta cosa, ¿no? De acuerdo. Bueno, te toca a ti. Ok. Pero aún así, tengo que saber, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué esperabas de hacer con todo esto? No sé. Estás procesando Creative Talks Podcast. Una de las preguntas más importantes de la humanidad es, ¿qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo. En BlackBot hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro, intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora, queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías? ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. FPS. Future Business and Strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FPS. Future Business and Strategy. Voy a leer los listados que han mandado utilizando el hashtag Creative Talks. Víctor Ruiz habla de su top 10. El primero es The Walking Dead. El segundo es Stranger Things. El tercero Game of Thrones. El cuarto, el American Horror Story. Quinto, Black Mirror. Sexto, Chernobyl. Séptimo, Breaking Bad. El octavo, Better Call Saul. ¿No? Interesante, sí. El noveno, Mr. Robot. Y el décimo, Love, Death and Robots. Eso, Víctor Ruiz, es su lista. Por ahí también está Annabelle Ayala. Ella lo tiene. Y su top 10 es 1, Black Mirror, 2, Dark, 3, The Original Angel, 4, Stranger Things, 5, The Crown, 6, The Fall, 7, Salvation, 8, Bodyguard, 9, The Umbrella Academy. Oh, sí, es verdad. Y 10, Chilling Adventures of Sabrina. Ok. Interesante. Y tenemos la de Mon, Monica Seager. Tiene Game of Thrones, The Handmaid's Tale, que ese es nuestro pendiente. Ese es un pendiente, literal. Y que nos parece, o sea, las reseñas que hemos visto, las cosas que sabemos. No, de hecho vimos un capítulo, pero ya no. No había tiempo más. Parfum en Netflix, Abstract en Netflix, que también vamos a hablar de ella. The Boys en Amazon. Sí, The Boys es buena, ¿cierto? También es buena. Dark, Netflix, Watchmen en HBO, Black Mirror, Mr. Robot y Stranger Things. Uf, muy bien. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Bueno, pues me toca. Ay, te digo que aquí ya se puso bien complicado. Original Angel. No solo por lo que está pasando, sino porque me han pasado cosas. Esto se va a escuchar muy raro, muy raro. Y está bien si no me creen, los comprendo. Pero me han pasado muchas cosas que tienen que ver con este tema de no estar y regresar y no saber quién eres y así. Luego ya les contaré, quizás haga un episodio contándoles mis penas. O el día que ñoñemos juntos ya les contaré en vivo lo que me ha pasado. Pero además de eso, que es muy personal, pues como toda la idea de que esta chica, directora, mujer, haciendo una serie diferente y como que apostándole a algo que no es común y que es raro. Y me encanta eso porque creo que no solamente porque estoy a favor de que haya más gente y más mujeres en el tema de producción audiovisual, sino porque la historia me parece interesante y me parece fuera de lo común y eso está padre. Me dio mucha tristeza la forma en la que terminaron las cosas, que no se pudo grabar lo siguiente. Pero aún así lo que nos dejaron ver de Original Angel me encantó. Me encanta esta idea, sobre todo las series que hablan sobre el tiempo y la relación que tenemos con el tiempo y cómo vemos el futuro, etc. Me parecen súper atractivas, ya por simple hecho de hablar de eso. Y esta serie no fue la excepción, así que pues me gusta mucho y por eso es que está en mi top ten. ¿Algo que decir? En particular, yo no conecté. Me parece fascinante, sí. Y me molestó mucho que la segunda temporada no la permitieran grabar. Eso me molestó, pero yo no tuve esta conexión tan simbólica con esta serie, pero es muy buena. The Watchmen. Me costó trabajo, sinceramente, el dejar la narrativa de Alan Moore, porque los cómics de Alan Moore son visualmente exquisitos. El filme que vimos de Watchmen trata de ser lo más fiel a la narrativa de Alan Moore. Y lo logra en muchos aspectos. Poder ver la historia del señor Manhattan y ver este poder aniquilante que posee y esta desfachatez y desinterés por la humanidad, ¿no? Que toma después de pasar una temporada con nosotros. Y cuando regresamos a este universo de los Watchmen, cuando regresamos a este Tulsa, y puedes entender un poco del contexto ya social, económico, político del mundo post-Watchmen, ¿no? Te das cuenta de lo que afecta en las líneas de tiempo tener este grupo de seres superhéroes que exploraron su punto de vista desde la humanidad brutal, que son cada uno de ellos. Y cómo crearon toda esta visión post-vigilantes, post-apocalíptica del mundo que ahora ya no es aceptado que los Watchmen sigan en la escena. Creo que es una serie que nos empuja desde inicio hasta el fin a verla, a conectar. Está llena de cambios de la historia misma, de las conexiones que tienen cada uno de los personajes. Creo que Watchmen es el inicio de algo que va a contar con mucha más complejidad. Y estoy absolutamente seducido por la carga y el contexto político, económico, social de la vida actual o de la vida de cualquier momento de la humanidad, reflejada en los personajes actuales en Tulsa. Estoy alucinado. Me parece el tema de injusticia racial, el tema de planteamiento de poder, el tema de vigilancia y seguridad. Todos estos temas políticos que nos están tocando vivir, estos pensamientos supremacistas, están presentes en esta serie. Watchmen lo retrata de una manera fascinante. Y creo que si nunca leyeron el cómic, que son impresionantes toda la colección o la antología que pueden conseguir ahora afuera y ven el filme antes de la serie o ven el filme después de la serie, van a poder tener una lectura de Watchmen que la puede llevar a un tema de culto definitivamente. A mí me parece impresionante lo que está pasando cada capítulo en Watchmen. A mí me encanta también mi personaje. Obviamente, pues, me siento muy atraída por esta idea de que existe el señor Manhattan. Sí. O sea, por lo mismo que hablábamos en Mr. Robot, ¿no? Como esta idea de los humanos. Estasgo de la humanidad y su poder, ¿no? Entonces, pues sí, está muy padre. Véanla. Ahora mismo falta un episodio para que termine esta primera temporada. A ver con qué nos sorprende. Y al final me gusta también porque es una historia de amor, aunque no lo parezca. Entonces, habla del amor también desde otra perspectiva. Desde el sacrificio. Desde el sacrificio, la complicidad nuevamente y muchas cosas. De renunciar a lo que eres. Sí, totalmente. Entonces, está padre. Y sí, estoy de acuerdo contigo, aunque no está en mi top 10. Porque, ¿sabes? Como que se me hace injusto. O sea, sí lo entiendo, está en 2019, la lanzaron. Pero igual iba a estar en mi top 10 del siguiente año. Claro, pero es como lo que le pasa a Mad Men, por ejemplo. Mad Men comenzó la década pasada. Y puede estar dentro de mi top, pero no nació en esta década, ¿sabes? Sí, sí lo entiendo. Entonces, The Watchmen, si hablamos que puede ser lo mejor de la década que sigue, es injusto. Y tenía que entrar porque entró en el 2019. Entonces, hoy, hasta hoy, lo que hemos visto de Watchmen ha sido lo suficientemente poderoso en mi perspectiva y lo que ha significado para mí para poder desplazar a los que estaban ahí y quedarse en ese lugar. Estás procesando Creative Talks Podcast. Ok. Siguiendo con mi listado, voy a hablar de Black Mirror. Y bueno, seguramente ya todos sabemos qué es Black Mirror. Ya vimos algún episodio. Y a pesar de que Black Mirror no es algo, no nos habla de algo que no exista, es decir, todas las cosas que están en Black Mirror existen y ya hay emprendimientos haciendo eso solo, lo llevaron a un mundo donde se masifica y se hace social. Aún así, me parece increíble el ejercicio que hicieron porque creo que es un esfuerzo necesario de poner en el mainstream temas que son muy relevantes y en los que casi nunca pensamos como humanidad colectivamente, me refiero. Seguro si hay gente que piensa en eso, pero me refiero que la mayoría de las personas no lo piensan. Y es como, ¿qué pasaría si…? De ahí parte la ciencia ficción de esta pregunta del, ¿qué pasaría si las abejas se convierten en robots? ¿Qué pasaría si podemos existir después de la muerte? Etcétera, etcétera. Entonces, me gusta, me gusta el plot, me gustan los personajes, me gusta como en la última ataron todas las historias, me encanta el capítulo de Nosedive, me encanta… Hay muchas cosas que me gustan de Black Mirror. Me encanta la visión, me encanta que se haya masificado, me encanta que a muchas personas como que les quebraba la cabeza cada vez que lanzaba. Me encanta también todo el hate que levantó de alguien, ya sabes, de siempre. Me encanta, me encanta todo lo que pasó alrededor de Black Mirror, la expo que se hizo donde exhibieron todos los productos. Hay capítulos que todavía siento que me duelen las entrañas, como el del oso, que era la mamá, ¿no? Y que le dice, oso te ama. Oso te ama. Sí, no, esa, 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 o sea, me hizo sentir tristeza sobre la humanidad, sobre lo que está pasando. Era un oso o era chano. Y, bueno, o sea, ya, creo que ya se habló mucho de Black Mirror. Quien no ha visto a estas alturas Black Mirror, no sé qué he estado haciendo, pero está bien, no los juzgo, está bien. Sin embargo, creo que Black Mirror es una serie que se va a quedar en memoria de todos. El último ejercicio que hicieron de Bandersnatch, no soy tan fan. Creo que estaba medio flojo, ¿no? En muchos aspectos. Sin embargo, entiendo, ¿no? La innovación es así. No siempre le pegas a la primera y está bien, ¿no? Y, bueno. Yo creo que con Bandersnatch todos estamos juzgando Bandersnatch desde la postura de que en la línea del tiempo eso es un Atari y lo estamos juzgando con ojos de Xbox. Sí, claro. ¿Sabes? Por eso te digo, así es la innovación. Así es la innovación. Pero el tema es como, ay, sí, está muy chafa, muy mal. ¡Hazlo tú! No, claro, pues obvio no lo hago. No, no, ¿sabes? Sí, 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 lo estoy juzgando desde mi sillón. O sea, sí, lo sé. Si hubiera, o sea, desde mi punto de vista, Black Mirror, yo no quiero hablar más de la historia, pero solo quiero poner que es la joya de la década. O sea, es la manera en como nadie nunca antes había jugado con nuevas narrativas. Nunca nadie había llevado la ciencia ficción a un terreno hiper cercano que te duele y te hace crear conciencia. Que cada vez que vamos a dar una conferencia a algún lugar, la referencia es, ah, como Black Mirror. Y luego estás diciendo, es real, ¿sabes? Este pensamiento que ya masificó, lo lograron. O sea, creo que hicieron sexy hablar de innovación y tecnología cuando nadie de los nerds del pasado habíamos podido hablar sexy de un tema de estos. Lo sé, por eso digo, celebro que se haya masificado. Porque pocas cosas son, que provienen de la ciencia ficción que se vuelven tan, tan mainstream, como dices tú. Así es. Muy bien, te toca. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, esta es probablemente mi parte controversial del listado. Bueno, hay dos partes controversiales. Esta es una. La maldición de Hill House. Ok, sí. Mucha gente dice guácala, ¿no? Es como, ¿qué estabas esperando? ¿Te espantaste con It? O sea, no. Esta serie me parece simplemente fascinante. Está inspirada en casos reales, lo cual me atrapó la primera vez. A ver, enséñame. Pero luego cuando vas cayendo capítulo con capítulo y te topas con impresionantes grabaciones. Creo que es el punto este que dices, la realización está brutal. Esta escena de la que vas a hablar, que es una escena ininterrumpida. Sí, 17 minutos de grabación. Es hermosa. O sea, es una obra de arte. Ese manejo de cámara, de luz, de sincronía. De la línea del tiempo. Está cañón. Los personajes en distintos momentos. Son 17 minutos joya que yo no estaba viendo en ninguna otra. O sea, te das cuenta cómo graba González Iñarra y tú su película, esa que estuvo en tu top. Se me acaba de olvidar el nombre ahora. La de Birdman. Ajá. Y de repente comparas con lo que hicieron en este capítulo en particular de La maldición de Hill House. Dices, no hay comparativa. O sea, si van a premiar a Iñarra y tú por esto con un Oscar, ¿qué se tiene que ganar Hill House? O sea, guau, lo que hicieron, la narrativa. Aquí sí sentí miedo. O sea, hubo momentos del filme que dije no, digo, de la serie que dije no quiero ver. O sea, y la historia la sientes, sientes la muerte, sientes que te estás siguiendo. Y me encanta cómo habla, y ya lo hablamos en algún episodio del podcast, cuando hablamos justo de esta serie en particular, que habla de la casa embrujada y que en realidad la familia, o sea, hace una metáfora, es una metáfora. La casa embrujada es un pretexto para hablar de los problemas familiares. Brutal. Y hacerlos explícitos. Y cómo es narrado desde los dos tiempos, desde la postura de los niños y la postura de ellos cuando ya son adultos y empiezan a ocurrir ciertas cosas que desatan la historia. Creo que sí, es una novela puesta en una serie de manera magistral. Es una novela de Shirley Jackson de los 60's, Fer, a inicios de los 60's. Sí. Esta novela fue publicada. Y bueno, la verdad es que si no le has dado una oportunidad, déjate seducir. Y sobre todo en estas noches de luna llena, donde se hace muy especial, sí es algo que debe estar en tu listado. La maldición es Hill House. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Ok, pues me acerco cada vez más peligrosamente al final. Chernobyl. Y hablando de temas sobre lo difícil que es llevar algo real a la ficción, aunque pareciera a lo más sencillo, creo que es lo más complejo, porque es lo que conocemos y ya tenemos un prejuicio sobre esas ideas. Lo que hicieron con Chernobyl, la forma en la que nos mostraron esta tragedia que nos aconteció como humanidad en ese momento donde había una lucha espacial, una lucha tecnológica, como siempre la ha habido, pero en ese momento mucho más clara y sobre todo esta pelea y esta batalla Rusia-Estados Unidos, que estaba tan evidente y la desgracia que ocurrió a partir de este error humano y la forma en la que Rusia quería negarlo y esta forma del deber ser de esas personas que se sacrificaron por el resto de la humanidad prácticamente porque sin ellas la mitad de la población hubiera desaparecido y me parece brutal. Me hizo llorar, me hizo sentir culpable, me hizo sentir enojo, me hizo sentir rabia. La fotografía esta impresionante, la forma en la que actuaron, no sé, todo me pareció brutal, estuvo, me impactó. O sea, sí fue una serie que en realidad si tuviera que hacer una síntesis de todo lo que me hizo sentir, me impactó, me impresionó, me estremeció. Bueno, básicamente me estuvo pensando bastante tiempo después como qué pasó, por qué hicimos esto, ¿no? Me hizo sentir muchas cosas y por eso está en mi listado, es de mis favoritas. Está cañona, está muy cañona, la forma en la que lo hicieron está brutal. Creo que nos sorprendió el arranque del 2019 cuando nace, cuando la lanzan y dijimos esta puede ser la serie del año, ¿no? Y creo que lo está haciendo. Creo que la manera casi documental de cómo ocurrieron los acontecimientos y de cómo entendimos la problemática tan compleja, no solamente en temas de reactor y lo que ocurrió en ese lugar, sino también las tomas de decisiones políticas alrededor para poder tapar el error que estaba ocurriendo hasta que se volvió incontrolable, te dejan entender de qué juega la geopolítica cuando ves este tipo de cosas. Y también lo peligroso que es apostar por tecnología que no logramos entender del todo y que sigue estando ahí y que de hecho la discusión del mundo hoy pues sigue latente. Hay quien sigue apoyando la generación de energía a partir de esta tecnología cuando ya vimos lo que puede ocasionar. Creo que nos deja una reflexión interesante para la toma de decisiones que sigue y nos deja entender la paranoia de ese año de 1985, si no me equivoco, cuando ocurre este acontecimiento que sinceramente no lo logras magnificar hasta que no lo logras ver en una serie como Chernobyl que trata de llevarnos a ese momento histórico y sentir exactamente lo mismo que ellos. Ok, estaba hablando de mi siguiente que es Abstract. Creo que esta década en particular, Fer, si pudiera sintetizarla, fue un reencuentro con el diseño. O sea, si puedo definir profesionalmente qué fue lo que ocurrió. Tuvo un reencuentro absoluto con el diseño. El diseño no solo visto como algo que plasmas gráficamente, sino esta conexión que tiene el diseño con el pensamiento de diseño, con el diseño de futuros, con el diseño de productos, con el diseño de estrategia, con el diseño de diseño. Hay un tema fascinante alrededor del concepto diseño y Abstract se convirtió en una de mis series favoritas porque retrata a algunos de los pensadores más importantes alrededor de la escena del diseño. Llámalo arquitectos, diseñadores, artistas visuales, gente que está metido en la creación, diseño automotriz, arte gráfico, ilustración. Cualquiera de estas ramas que el diseño hoy en día está colapsando y recreando, escenografía, fotografía. Y nos deja entender cómo lograron hacer lo que hicieron. Y los nombres que aparecen son impresionantes. Desde el arquitecto danés Villarque Ingels hasta Christophe Niemann me parecen impresionantes. Ilse Crawford. En fin, creo que cualquier persona que está metida hoy en la industria de la creación, en las industrias creativas, esta serie va a marcar un antes y un después en la manera en como nos entendemos como profesión. Y los que no tienen nada que ver con industrias creativas, si ven uno de estos capítulos, logras entender al máximo qué significa crear, cuál es el papel de la creatividad detrás de cada una de estas ejecuciones. Creo que Abstract marca un antes y después en la manera en como se crean documentales alrededor de todas las personas que hacen posible las cosas que consumimos todos los días, que usamos todos los días y que no nos habíamos atrevido a preguntar o no nos habíamos pasado por la cabeza el quiénes son esas personas detrás de los objetos, de las cosas que usas todos los días. Sí, coincido contigo. Ya hemos hablado de Abstract en el podcast y no me queda más que agregar que es fascinante, es exquisita. Creo que la última temporada se enfoca mucho más, hasta parece una clase, más que una serie, parece como una clase de diseño y me encanta por eso. Es exquisita y estoy de acuerdo que esté en tu top 10. Ahora voy con la mía, que es la novena que les digo. Ya estamos a punto de terminar. Y es Dark. Dark es una serie que me encanta porque nos habla, tenemos una cosmovisión sobre el tiempo muy clara, como que siempre te imaginas, hoy es el presente, mañana es el futuro y ya está, el ayer ya pasó y tenemos esta idea de los tres tiempos o tres momentos del espacio y tiempo y esta serie pues con su visión alemana y del otro lado del mundo de cómo se percibe el tiempo, cómo los creadores plasman esta idea de el tiempo está ocurriendo. Ahorita estás siendo niño al mismo tiempo que estás siendo adulto y al mismo tiempo que estás envejeciendo. Y eso me parece brutal porque a mí ya les dije que estas historias de que tienen que ver con el tiempo y el uso del tiempo me parece fascinante. Entonces es una serie impecable también desde el punto de vista, mi punto de vista sobre la fotografía, sobre el guión, sobre los personajes, sobre estos colores fríos y todo este contexto que aparece en todos los momentos, en todos los tiempos en los que se presenta la serie, es exquisita. Me tuvo atrapada y me daba mucha risa como se generaran estas infografías de, a ver, para entender Dark, tienes que cruzar esto con esto y esto con esto, ¿no? Y nos dimos a la tarea de hacerlo porque era compleja y me gusta que haya contenido complejo y no solo como, ah, ya vamos a hacer esto que es muy fácil y sigamos la receta como Casa de Papel, por ejemplo, ¿no? O sea, que está en mi listado, pero ya sé que son estas barritas que no te nutren, pero está padre, ¿no? Entonces el soundtrack, me dicen, está de 10, está increíble. Todo está perfecto en esa serie. Me encanta. Si no la han visto, véanla. Y neta, es una de mis series favoritas de esta década por todo lo que me hizo pensar, por todo. Además, creo que es contextual, ¿no? Yo también estaba en un momento donde me importa mucho cómo vemos el tiempo, me importa mucho entender o intentar entender las distintas perspectivas de cómo entendemos el tiempo como humanidad y por eso es que esta serie está en mi casi top one de las series de la década. Pues sí, yo coincido contigo. No está en mi listado por un tema de no competir contigo. Ay, y todas las demás que estuvieron. Lo que pasa es que no tenía, o sea, íbamos a coincidir. Dark nos hizo sentir un manejo del tiempo impresionante. Y estos momentos de, wow, estos... Sí, o sea, había momentos, hay giros de tuerca que ya te esperas, ¿no? Como que dices, ay, seguro. ¿Quién es este güey? ¿Por qué apareció ahora? Ajá, pero hay otros que te sorprendían, que decías, güey, ¿cómo que el hijo es el papá y el hijo al mismo tiempo, no? O sea... Que de alguna manera, por ejemplo, si pones lo que pasa en Dark es muy parecido con lo que pasa con el Dr. Manhattan, ¿no? Que está presente en todas las líneas del tiempo al mismo tiempo. Sí, de I don't feel the present, o algo de past, ¿no? O sea, al final es como no siento... No sé qué significa el pasado, no tengo ese concepto. Y creo que Dark nos hace pensar un manejo distinto de cómo están conectados acontecimientos que creías que no tenían nada de significado con cosas que se convierten en la trascendencia más importante de la historia. Y eso me inquieta. Te inquietas, una serie inquietante. Estás procesando Creative Talks Podcast. Muy bien, te toca. Ok, mi serie, las dos últimas. Love, Death and Robots. Wow. Creo que... Uf. Estos cuentos asombrosos de Steven Spielberg son de repente... Cómo se vería algo de animación si lo hiciera Steven Spielberg. Y de repente das cuenta que existe esta serie, que hizo una antología de ciencia ficción de Ray Bradbury. Y toma una serie de artistas que tienen distintas técnicas para narrar estos cortos, que fueron 18, de entre 5 y 15 minutos de duración cada uno. Los mete en un formato impresionante. Hay historias todavía que sigo vibrando, como la de Sigma Blue. Puta, Sigma Blue es mi cortometraje animado del año. O sea, Sigma Blue habla de exactamente lo que estamos sintiendo yo ahora en este momento respecto a la creación y lo superficial que eso implica. Love, Death and Robots. Me lleva a un tema de cuestionamiento de la humanidad, de estos escenarios de futuro probables donde pueda que todo vaya para allá. Y de repente se vuelve en momentos distópicos que dices, hijo, la probabilidad de que esto ocurra puede ser alta si hacemos las cosas mal. Te cuestiona, te divierte, te confronta, te reflejas y te hace pensar que sigue. Y de repente hasta como los mismos robots, hay un capítulo cuando los robots visitan a lo que era la humanidad, ¿te acuerdas? Este tipo museo, pero de la realidad. Está impresionante. Love, Death and Robots son de estas series animadas que te hacen llevar como al pensamiento de Tim Miller o de David Fincher en este pensamiento de cortometrajes. Es una exquisitez y yo la verdad estoy ya listo para la segunda temporada. Va a haber una nueva colección de Death, Love and Robots que ya la estoy esperando. Estás procesando Creative Talks Podcast. Ahora voy a decirles mi última y es Years and Years. Years and Years porque es tan pinche real que duele, o sea, tiene un final medio como que se va quebrando, pero los primeros capítulos son un reflejo de lo que hoy estamos viviendo, de lo que nos está pasando, de los cuestionamientos que estamos viendo en las calles. Con las protestas, el tema del dinero, el capitalismo, la derecha, la ultraderecha, la izquierda y todo lo que está ocurriendo en este momento, Years and Years es una serie que es un, desde mi punto de vista, una evidencia, una señal de lo que nos está ocurriendo en este momento y que estamos así a un minuto de que nos pase lo que plantea la serie, ¿no? Repito, el final no me encanta, pero la razón por la que está en mi top one es porque de verdad sentí como es cosor, es esta cosa de, güey, neta, no puedo creer que esté pasándonos esto. Y me encanta la forma en la que lo abordan desde el punto de vista de una familia que está en un contexto en Europa, pero que prácticamente eso está pasando en Reino Unido, pero que prácticamente eso está pasando en todo el mundo, nos está pasando en Latinoamérica, nos está pasando en México y está muy buena la historia y las micro historias que le ocurren a cada miembro de la familia y a las cosas que se enfrenta me parecen acertadas, me parecen frustrantes en mucho sentido, pero también reales y eso es lo que me gusta. Creo que al final las historias, desde mi punto de vista, deben ser como, no sé, como esta cosa de que te hagan pensar algo, ¿no? O sea, hay entretenimiento que está padre, pero hay otro tipo de contenido que te deja con esta incomodidad de, güey, ¿tú qué estás haciendo para que ese futuro no te alcance? Creo que yo sentí lo mismo que tú, me parece una obra maestra, el cómo retratas la realidad política, social, económica, sobre todo desde el pensamiento de Reino Unido, de Londres, y también el juego geopolítico internacional con Trump y las elecciones y sus problemas con China, impresionante también cómo lo lleva, y nos deja sentir este escenario con un tipo de drama de This Is Us, ¿te acuerdas de This Is Us? Sí, claro. Que impresionante también, pero con este toque de Black Mirror, pero llevado a la realidad, o sea, es como, ¿lo sientes más cercano? Aunque no eres, aunque yo no vivo en Reino Unido y nadie de ustedes que está escuchando este podcast vive ahí. No, ¿qué tal si sí? En las estadísticas no tenemos reproducción en Reino Unido. Interesante. Hasta ahora. Pero este drama de Girls and Girls sí te hace sentir miedo por lo que podemos ser como clase social y a donde inevitablemente nos estamos moviendo. Es alucinante en realidad. Esta es mi segunda más importante del año y coincido contigo. La tuya es la primera y me parece simplemente un must de la década. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Mi gusto culposo, y esto puede ser como el menos importante de mi lista, es el mundo oculto de Sabrina. Ok, interesting. Lo que pasa es que en mi pasado, o sea, yo sí compraba los cómics de Archie. Y de hecho, Riverdale, que es otra de las series que no está en mi lista, pero que sí nos atrapó, o sea, sí nos atrapó. Entre Riverdale y Sabrina, Sabrina es bestialmente mejor. Además, sí estoy enajenado con la actuación de Sabrina. La verdad es que me vuelve loco como esta niña que vimos en Mad Men de repente ya puede interpretar a Sabrina. Se llama Kiernan Shipka. La gente dice que esto sí me sorprendió, John. Sí, sí me sorprendió. Hay una, tengo que confesarle, yo me dejé llevar. En algún punto nos consideramos también como entes oscuros. Y de alguna manera, Fernanda tiene una idea de que la Biblia, por ejemplo, ¿quién te garantiza que le estás rezando al bando bueno? Y esta serie te plantea justo esta división. Es como de, oye, y si Mr. Satán resulta ser el bueno, ¿no? O sea, la verdad, te puedes convertir en adorador de Satán después de ver Sabrina. El último capítulo de la temporada 2, no sé si es el último o el penúltimo, donde Sabrina ya toma posesión y empieza a recitar la Biblia negra. Yo le puse pausa, o sea, le puse mute, porque sí sentí. ¿Sentiste que se te metía algo? Brutal. Y yo le creo todo. O sea, Sabrina me parece el personaje adolescente puesto en una serie de este tipo más increíble que he visto en los últimos cinco años. O sea, me encanta ella, me encanta su actitud, me encanta cómo refleja el amor, pero luego dice, ok, next, ¿no? Cuando dice, ok, ya nos podemos amar, ok, next. Y comienza este viaje de exploración hasta que de plano dice, sí, soy una bruja ahí. Y pum, manifiesta toda esta parte oscura dentro de ella. Creo que todavía falta una nueva serie que fue anunciada ya para inicios del 2020, lo cual me vuelve a poner loco y fan de lo que vimos en la historia de Sabrina Spellman y toda la familia Spellman y todo lo que vamos a ver en este Chilling Adventures of Sabrina, que a mí, a mí, a mí, se me hizo, o sea, sí, en este orden, la menos importante, pero que me hizo sentir cosas increíbles y explorar mi lado oscuro. Que está ahí y que vive dentro de mí. Alabado sea satán. Pero hablando en serio y esto que dices es muy importante porque ahora que estoy haciendo el reporte de tendencias que ya pronto, pronto tendrán en sus manos, una de las tendencias importantes que viene y se avecina en los próximos, bueno, en el siguiente año es justamente este tema de las brujas y del reencontrar, las mujeres buscando reencontrar su lado brujil, por decirlo de alguna forma. Y eso me parece muy empoderador, muy importante y muy necesario, porque creo que las mujeres tenemos poderes que no hemos logrado o vislumbrado y podido conectar y me parece importante por eso. Pero pues este fue nuestro top 10 de series de la década. No sé, John, ¿algo más que quieras decir? Pues estoy muy emocionado porque les decía que prácticamente los últimos cinco años hemos visto series en plataformas de streaming. Y ahora que estamos en pleno inicio de la guerra de streaming, por ejemplo, ahí está Mandalorian, que no hemos podido ver, ¿no? La quitaron de la página porno que íbamos a ver. Sí, en verdad, estaban en una página porno y la quitaron. Ya no la pudimos ver. Pero creo que viene una explosión de nuevas historias que van hasta a seducirnos a lo largo de la siguiente década. Y estoy como un niño con dulces, ¿sabes? Así, sentado en mi butaca, esperando... ¿Como el meme de Michael Jackson, dices? Ah, con las palomitas, claro. Sí, ándale, así. Pero ¿sabes qué? Lo más interesante de esta guerra es que te invita a ser parte de la guerra. Entonces, también el 2020 me parece un momento interesante de nuestra vida, en mi vida personal también, donde nos podríamos atrever a hacer un cortometraje, largometraje o una serie. Estamos en una posibilidad de hacer lo que se nos pegue la gana a todos los creadores. Y creo que vamos a estar viendo nueva sangre, nuevas ideas que nos van a sorprender y nos van a llevar a mundos que no habíamos pensado que existían. Y nos van a hacer estremecer y cuestionar las cosas como solamente estas historias nos logran hacer. Es un viaje fascinante y fue exquisito compartirlo con ustedes, evidentemente. Pues es verdad, la verdad es que estos últimos días hemos estado recibiendo mensajes súper padres de las cosas que esto les provoca. Y una de las cosas que es, al menos mi objetivo, como CXO en Blackboard, es justamente provocar. O sea, yo no tengo otra intención más que esa, porque creo que la provocación es la antesala de la acción y la antesala del descubrimiento de muchas cosas. Y cuando ustedes mandan un mensaje, ya sea de voz, en Instagram o en cualquiera de las redes sociales y plataformas, nos encanta porque no es un tema del ego de ¡ay, qué padre que te escriba la gente! Es un tema de ¡qué padre que estás pudiendo ayudar a alguien de alguna forma u otra! Porque para mí eso es una verdadera forma de influenciar en el sentido más positivo de la palabra. Y si algo de lo que aquí hacemos les sirve a ustedes, está padrísimo. Y si algo de lo que estamos haciendo les molesta, también está padrísimo. Porque entonces eso los pone a ustedes en un planteamiento de hacer algo mejor que esto y de hacer las cosas mejor que nadie. Y eso está padre también. Ayer en la noche estábamos en un lugar con unas personas y en una conversación decían que cualquiera puede iniciar un podcast, pero lo difícil es mantener un podcast. Creo que sí, que cualquiera puede iniciar un podcast. Qué bueno que sea así, qué bueno que cualquiera pueda hacer un podcast. Y no creo que lo más difícil sea mantener un podcast. Creo que lo más difícil es que tu podcast tenga valor y que ese valor se venga de vuelta y no en términos de dinero ni en términos físicos que podamos ver, sino en términos de que las personas te escriban y te digan gracias porque gracias a esto dejé mi trabajo, gracias porque gracias a esto estoy haciendo estas cosas, gracias porque descubrí que podía hacer otras cosas. Para mí eso es lo más difícil que un podcast puede lograr y el hecho de que este año lo hayamos logrado para mí es suficiente. O sea, es de los mejores logros con los que me quedo este año y me motivan y me animan a seguir haciéndolo el próximo año. Y por eso también vamos a tener estos encuentros físicos, porque queremos trascender y romper la pantalla. Está padre que nos vean, está padre que nos escuchen. Es un placer acompañarlos en sus coches, en el tráfico, donde quiera que nos escuchen. En la panadería. En la panadería, en el baño, donde quiera que nos escuchen. Espero que teniendo sexo, ¿no? Porque eso sería horrible, pero... Espera, con la música de la década está bueno. Ah, bueno, sí, con esa sí igual puede ser. Pero donde sea que nos escuchen, pero queremos sentirlos, queremos verlos, queremos conocerlos, porque en estos últimos meses nos hemos tomado el tiempo de poder sentarnos con la gente que nos escucha. Gilberto estuvo desayunando con nosotros hace unos días y es bien padre porque te das cuenta que esa gente es real y tiene sus propios retos, problemas, ilusiones. Y está bien padre porque creo que en un mundo donde estamos hiperconectados y desconectados al mismo tiempo, está bien padre de repente sentarse a la mesa, comer con alguien y platicar de lo que sea. Y eso está increíble y eso es algo por lo que vamos a... Pues no sé si a luchar, pero a intentar lograr el siguiente año. Así que eso está increíble. Gracias por todo lo que hacen por nosotros, por los mensajes, por escucharnos, por recomendarnos, por pelearse con los demás, por defendernos. Y sí, tampoco se sientan malos a este podcast. Lo sabemos desde que lo hicimos, no es para todos y eso está bien. Y ojalá algún día sea para todos, que también estaría increíble, pero no es algo que nos preocupe en el buen sentido de la expresión. Este podcast lo vas a escuchar cuando sea el momento indicado, cuando tengas que escucharlo y está bien para nosotros. Y gracias por permitirnos pasar tiempo contigo. Todo lo dijo Fer. Se llevan lo mejor de nosotros, lo mejor que pudimos hacer en este año. Las cosas que aprendimos, el lugar donde estamos, los retos que tuvimos que enfrentar, el pararte y hacerlo, porque el hecho de dedicar parte de tu vida a transmitir cosas y hacerlas con amor es parte de una disciplina que también se convierte en esto. Y gracias a ustedes por estar ahí, por recomendarnos a más personas, por hacerse presente. Creo que cuando lo hacen, hacen que todo esto tenga sentido. Y sí, en definitiva, esperamos algún día estar en el top one de las cosas que escuchaste en el año o en la década y dijiste, fuck, sí, mi vida la entendí o tuve importancia después de que vi esto o que me acercaron a esto. Creo que cada una de las canciones que hemos hecho en estas ediciones especiales, canciones, filmes y ahora series, representa para nosotros algo y los creadores, esa gente que se sentó un día a ponerlo en una hoja en blanco y escribió el primer guión o el primer acorde y terminó en esta obra final. La recompensa final no se trata de dinero ni de fama, sino de lo importante que fue para alguien esa creación tuya. Y creo que es, al final del día, la razón por la cual toda gente como nosotros hacemos lo que hacemos todo el tiempo. Gracias en verdad y reconozco cada una de las acciones. Nos despedimos. Esta fue la penúltima edición de las Creative Talks. De este año, porque luego dicen, pero ¿por qué ya no? ¿Cómo para siempre? De este año. De este año. Y la siguiente emisión para los que quieran participar, usando el hashtag Creative Talks, díganos el listado de sus top 10 libros de la década. Uf, eso va a estar muy interesante. Eso sí va a estar claro. Pues muchas gracias. Nos vemos en el futuro. Yo soy Fernanda Rocha, me pueden encontrar en todas las redes como Fernanda Rocha y a BlackBot también lo encuentran como BlackBotRocks en todas las redes. Y... Yo. Mi nombre es John Black Spellman y me pueden encontrar en todas las redes como Jonathan Álvarez y nos vemos en el futuro. Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!